En un operativo contra licor adulterado en la capital antioqueña, desarrollado en una vivienda del barrio Aranjuez de Medellín, Policía Metropolitana del Valle de la Burrá, encontró abandonados un total de 2.235 botellas de 3.75 ml de licor marca norteño, 312 botellas de 750 ml de licor norteño, 50 litros de alcohol etílico y 500 ml de etanol. El licor incautado fue dejado a disposición de funcionarios de rentas departamentales de Antioquia. En otro operativo, policía del barrio Santa Catalina de Medellín incautó 447 kg de marihuana. Según la policía, varios sujetos se disponían a ingresar estos bultos a una vivienda del sector. Los efectivos policiales del cuadrante, apoyados por dos cuadrantes más, se desplazaron hasta el inmueble donde varios sujetos escaparon al notar la presencia policial, dejando abandonado en vía pública un total de ocho costales de lona, los cuales, al ser verificados, se encontró en su interior la marihuana. La droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.